Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a estar hablando sobre los mejores portamoderes de Miraculous 2ª parte, así que vamos a comenzar con este nuevo video. Punto número 10, Polymouse. Bueno, pues en esta segunda parte de los mejores poderes de Miraculous, ponemos o colocamos a Polymouse en el puesto número 10, ya que hay mejores poderes. En la lista tenemos el regreso de Queen Bee, obviamente la agregamos, y también tenemos otros poderes que sí superan a Polymouse. Aunque Polymouse su poder es la multiplicación, pues hemos visto que sí hay mejores poderes o mejores estrategias que han tomado algunos portadores de esta lista. Obviamente no vamos a estar agregando a Ladybug y Cat Noir, ya que pues ellos son portadores que son prácticamente los mejores, pero pues estamos tomando a esos portadores aparte. Y Polymouse, aunque tiene un excelente poder en sí porque te puede ayudar, puedes multiplicarte, puedes estar en tu casa y en el colegio, pero pienso que el poder de Polymouse es muy suave, muy un poco simple. Sobre todo para ahora, hasta donde ha llegado la serie con nuevos poderes, nuevos Miraculous, entonces pues ese poder sí queda como cortico a otros poderes. Bueno, no estamos diciendo que es malo, solo estamos diciendo que es muy suave ahora, pero por ejemplo si hubiera sido en la temporada número 1, si hubiera sido uno de los mejores poderes, hay que admitirlo. Bueno, pues ahora ese es su nuevo puesto de este poder de la multiplicación. Punto número 9, Traki Moacel. Bueno, aunque pusimos a Flormerable, el portador del Miraculous del Perro en el capítulo Stryback, de primer puesto en la primera parte, ahora colocamos a Traki Moacel en el puesto número 9. ¿Por qué? Aunque su poder del Miraculous, digamos, no es uno de los mejores y pues no la hemos visto mucho en acción. A cambio a Flormerable, aunque tenía uno de los poderes suaves, él supo usarlos y supo manejar muy bien sus estrategias. A cambio, Traki Moacel no tuvo tanta actividad, no tuvo tanto protagonismo en Penalty, que fue donde ella apareció y es su única aparición por el momento. Así que pues por eso colocamos a Traki Moacel en este puesto, porque aunque su poder de Miraculous, a menos que sea el de los mejores, tampoco es que lo haya sabido usar muy bien o haya tenido tantas actitudes como si Flormerable. Punto número 8, Queen Bee. Y sí, aunque ustedes me deben de estar diciendo que Queen Bee ya no está apareciendo más en la serie y no la debería agregar, pues fue una portadora de Miraculous. Y la colocamos en el mismo puesto que pusimos a Vesperia en la parte número 1, el puesto número 8. Ya que el Miraculous de la Abeja ha sido superior a otros poderes como Minotauros, Traki Moacel o Polimax o Carapace. Pero también queda muy cortico a otros poderes como los de Mayura, Tigresa Púrpura, Águila. Entonces, pues por eso colocamos a Queen Bee al poder del Miraculous de la Abeja en este puesto. Igualmente, pues también la colocamos abajo porque ya no ha tenido mucha actitud, o sea, en esta cuarta temporada ni siquiera la vimos. Porque pues ya deja de ser Queen Bee, entonces pues por eso la colocamos también en puestos bajos. Más también Chloe no es que haya sabido también usar muy bien el Miraculous de la Abeja. Y sobre todo la embarro en el final de la tercera temporada. Así que este puesto se lo lleva Queen Bee. Punto número 7, Piguela. Bueno, pues Piguela, el poder de Piguela sí es uno de los buenos, hay que admitirlo porque es un poder muy bueno. Pero también es un poder muy simple. O sea, pienso que aunque te puede dar, te puede hacer ver lo que más quieres, no se te hace realidad, solo es un sueño. Bueno, entonces pues obviamente, aunque Piguela sería tipo como para terapias, como para gente triste y pues le muestras lo que más quiere y así se alegra, sería más como para terapias o así. Pero pues el poder de Piguela, aunque es bueno como ella lo usó, pero es muy simple para otros poderes, otras situaciones. Entonces pues en este punto pondríamos a Piguela justamente. Pero pues obviamente, no estamos diciendo que el poder sea malo, solo decimos que pues han habido mejores, hay mejores obviamente como Pegaso o Ryuko. Pero pues el poder de Piguela no es que sea tan malo, porque este poder sí supera otros poderes como los de Queen Bee, Tracky Moacel o Polymouse. Obviamente pues es mi punto de vista, ya si ustedes tienen otro punto de vista, pueden comentarlo aquí abajo, en los comentarios. Igualmente chicos, pues en este punto es donde quedó el poder del Miraculous del Cerdo. Punto número 6. Águila, del especial de Nueva York. Bueno, pues contamos a Águila, ya que el portador, ella es una portadora de Miraculous, justamente el del Águila. Y aunque apareció en un especial, pues cuenta, porque es un Miraculous. Y su poder, pues sí, es un poder muy bueno, ya que te puede liberar y puedes hacer tipo cualquier cosa. Como nos lo mostraron en el capítulo, bueno, en el especial de Nueva York. Que aunque lo utiliza el villano, nos mostraba que este poder de Miraculous podía hacerte liberar o no tomar actitudes que tú no podías hacer. Entonces, pues es un poder muy bueno, es fuerte, pero pienso que hay mejores. Pero, pues también es uno de los mejores, porque puede estar en el punto número 6. Entonces, pues el poder del Miraculous del Águila supera mucho. Supera a Queen Bee, o sea, de lejísimos. A Minutama Rocks, o sea, supera. Pienso que el poder del Miraculous del Águila sí se merece estar en ese puesto. Punto número 5. Hawk Moth. Bueno, ustedes deben de estar diciendo, ¿cómo que Hawk Moth va a tener mejores poderes que Traki Moacel, Piguel o Águila? Pues pienso que el poder del Miraculous de la Mariposa es muy bueno, aunque lo estén utilizando para el mal. Como vemos, el capítulo Penalty es tan poderoso que se incluso genera copias de un mismo akumatizado. Entonces, por eso creo que el Miraculous de la Mariposa tiene más dimensiones. Como lo hemos visto también en las temporadas, que ha creado Megakumas. Y ahora, pues, va a poder transmitir sus poderes por anillos. O sea, también el de la Mariposa, aunque no lo van a mostrar. Pero, por eso coloco que el poder del Miraculous de la Mariposa se merece ese quinto puesto. Ya que, pues, pienso que es uno de los mejores. Obviamente, a Mayura la pusimos en el sexto puesto en el anterior video, porque también es muy bueno. Pero, pues, en ese puesto habían mejores portadores. Pero ahora, Hawk Moth creo que está muy bien en ese puesto número 5, ya que es un poder muy bueno. Y aunque también lo superan otros portadores, otros poderes. Pero, pues, el poder de la Mariposa, Hawk Moth, es bueno. Punto número 4, Pegaso. Como hemos colocado en puestos anteriores, como Bonix en el puesto número 4 en el punto anterior. Los poderes de la teletransportación siempre están en los últimos puestos, ya que son muy buenos. En ese puesto colocamos a Pegaso. En ese puesto, ya que, pues, es mejor. Y, pues, su poder de la teletransportación es muy bueno, ya que, pues, te puedes teletransportar a cualquier parte del mundo. Solamente utilizando tu poder una vez. Pero, pues, eso es bueno, ya que, pues, el poder de ese Miraculous sí es, digamos, uno de los mejores, prácticamente. Se merece el puesto número 4. Pero, pues, Max, no sé si lo usa muy bien. O, pues, no sé. Tampoco no lo hemos visto mucho últimamente. Obviamente, porque ya en la quinta temporada no va a estar. O, bueno, pues, eso es lo que parece. Pero sí, creo que Pegaso debería estar en ese puesto. Pero lo ponemos más por el poder del Miraculous. No por el mismísimo portador. Ya que, pues, el portador, pues, no sé. Solo lo hemos visto utilizar su poder y ya. No hace nada más. No toma más acción. Punto número 3. Ryuko. Entramos al top 3 con Ryuko. Una de las mejores portadoras en este top. Ya que, pues, tiene primero, el Miraculous tiene tres poderes. El del agua, el rayo. Y se me olvidó el otro. Creo que... Ah, el viento. Entonces, por eso, colocamos también a Ryuko. Más la portadora, que es Kagami. Sabe muy bien y es muy estratega. Lo cual la colocamos en este puesto. Y creo que ese sí se lo merece. Más el Miraculous, el tener tres poderes. No lo colocamos en el primero. Porque hay otro... Hay un mejor portador. O, bueno, por lo menos el poder del Miraculous. Pero lo que es Kagami, creo que sí es una de las mejores portadoras dentro de la serie. O, bueno, su Miraculous también le ayuda mucho. Ya que, pues, tiene tres poderes. Y no todos los Miraculous tienen tres poderes. Solo es este, creo. Entonces, pues, pienso que lo que es este poder. Lo que es el poder del Miraculous del dragón. Pues, es uno de los mejores. Y eso no creo que lo discutamos. Este poder, este puesto, lo comparte con Russell Borough en la primera parte. Pero ahora Kagami se lo merece. Ryuko se lo merece. Punto número 2. Rena Rouge o Rena Fordep. Ustedes deben de estar diciendo. Pero el poder de la ilusión no es mejor que el de Ryuko, Pegaso o el de Hawk Moth. Él debería estar en un puesto más abajo. Como hicimos en el video anterior. Colocamos también en el orden de los poderes. Y también cómo utilizan los portadores ese poder. Y Rena Rouge lo ha utilizado de maravilla durante toda la serie. O, bueno, desde la segunda temporada que empezó a funcionar con ese Miraculous. Hasta ahora, el final de la temporada número 4. Y vemos que ella también ha tenido unas transformaciones, unas mejoras con el traje de Rena Fordep. Y ha sido más cuidadosa y una mejor portadora. Sobre todo, entonces por eso creo que Rena Rouge, alias, debería de estar en este puesto. Ya que pues ella ha sido, ha tenido un buen trabajo, una buena función del Miraculous del zorro. Lo cual, pues sí, se merece este puesto. Obviamente no es el mejor Miraculous. Ya que pues el poder, si hay que decirlo, es un poco suave. Ya que si tú tocas la ilusión, pues se desaparece. Y pues se te va el plan a la basura. Pero, pues como lo ha utilizado Rena Rouge. Ha sido uno de los mejores poderes. O bueno, ha sido en sí de mejores portadoras. Pero, pues obviamente el poder, aunque no sea el mejor. Rena Rouge lo ha hecho ver como un poder magnífico y muy bueno. Pero, pues obviamente es mi punto de vista. Falta el de ustedes. Punto número 1. Rey Mono. Bueno, yo creo que ustedes deben de estar diciendo. Pero este que, como va a poner a Rey Mono el mejor. Sabiendo que hay mejores como Ryuko. O Águila. O así. Pues aunque el Rey Mono no lo hemos visto también tanto en acción. Pienso que, pues el poder del Miraculous de este. Es uno de los más poderosos. Ya que te puedes controlar tu propio poder. Por ejemplo, si tú tienes el poder de Ryuko. ¿Cierto? Que es el que tiene el tercer Miraculous. Y te enfrentas al portador del Miraculous del Mono. Si el Miraculous del Mono invoca. El poder del Miraculous del Mono invoca su poder. Pues al. Al tipo, pues tomarlo o así. O atacarte con ese poder. Pues te hará descontrolar tus poderes. Entonces, prácticamente el poder del Miraculous del Mono. Ha sido uno de los mejores. Aunque el portador. Pues el portador. En el capítulo de Agua Fiesta. Si lo hizo ver muy bueno. Pero no lo hemos también visto mucho en acción. Desde ese capítulo. Así que pues. Hemos visto que Rey Mono. Pues no sé. No toma mucha fuerza. Pero igual. Igual entonces chicos. ¿Ustedes qué opinan de este top? Ustedes si están de acuerdo o no. Coméntenlo en los comentarios. No siendo más. Pues bueno. Yo me voy. Así que bueno. Bye.